Sí, tenemos que reconocer, hemos pagado un precio muy duro, hemos estado encarcelados, hemos estado dispersados. La gente pensaría que usted es un monstruo. Pues el monstruo vino de España. Ayer se produjo con absoluta normalidad un encuentro entre el Partido Socialista Obrero Español y Euskal Herria Bildu, y esto forma parte de la lógica. Pero ¿qué te crees? ¿Que después de matar a más de una persona no ha habido veces que se ha vivido champán o qué? Pues claro. Lo que sientes es felicidad cuando has cometido un atentado y te ha salido bien. No sientes otra cosa. La banda terrorista ETA vino a Colombia, recibió 500.000 dólares del cartel de Medellín que se lo dio Pablo Escobar y nos enseñó a nosotros a activar los coches a control remoto. La verdad es que en Guipúzcoa pactamos una reforma fiscal con el Partido Socialista. Es que en Nazarroa hemos posibilitado que Chivite sea presidenta. Vamos a ver, es que posibilitamos que el señor Sánchez fuera presidente del gobierno de España. No quiero que haya ningún otro niño asesinado por ETA, que sea mi hija la última niña a la que estos asesinos puedan acabar con su vida. Yo no puedo hacer más que pedir justicia. Por favor. Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel Donostierra de Martutene. Y quiero antes que nada decir algo obvio y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento. Lo que nos une con ellos y con ellas no es pertenecer a una misma nación, sino pertenecer a una misma clase. Y el padre del terrorismo en la República de Colombia, donde van cientos de miles de muertos, son los etarras. Soy militante de ETA y me siento muy orgulloso de serlo. Hoy más que nunca hacemos nuestra la proclama zapatista que dice que el pueblo manda y el gobierno obedece.